El día ya estaba despejando, y vosotros venía peleando, al frente de la iglesia de Israel. La lucha y la oscura imperiosa, mas de una forma grandiosa, comenzó a hablar con Dios allí. La lucha y la oscura imperiosa, y vosotros venía peleando, al frente de la iglesia de Israel. Ahora Dios escucha que dijo, no dejes de valle oscurecer, será difícil de prevalecer. Te dé el tiempo ahora aquí, Señor. La fe de con fuego vio los cielos, y nuestro Dios injusto y fiel, y nunca se zamparan que el amor. Y mientras Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra, y en ese valle el pueblo besó. Y el valle que usted está pasando, la gloria de tu mismo, este amor y llenando, y con la pena va a oscurecer. El día sea grande, tú vas a vencer. El día sea grande, tú vas a vencer. El día sea grande, tú vas a vencer. La promesa ya está hecha, Dios te toma de la mano derecha y te hace triunfar.